Eres mi nube, algo diferente Algo así de lindo nos encuentra casi siempre Desnudate, te entiendo de ti Y no sé lo que pensar Es la última vez No pasa nada, baby Creo que no hay nada más que yo quiera Tú y yo nos vamos a quemar, todo lo que soy es para ti Eres mi robe, algo diferente, algo así de lindo Nos encuentra casi siempre Desnúdate, desnúdate, desnúdate de nuevo Te quiero, te extraño, sé que ya no nos hablamos Esas fotos, te juro que me hacen mal Desnúdate, 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 desnúdate de nuevo Algo diferente, tan diferente, diferente, diferente De esta novia que pate, no te quita, no te quita ya No te quita, no te quita ya